¡Ah! Buenas noches a todos. Yo soy el Doctor Corazón. Y esto es la hora de... ...Block. ¡Block! ¡Aplausos! ¡Van Valentín! Una fecha... ...preciosa. Una fecha... ...en la cual dar amor... ...y recibirlo. Una fecha... ...en la que puedes usar... ...una de estas diez frases. Diez frases. Que a continuación te voy a decir... ...para enamorar... ...a la chica de tu amor. Si el amor se contara... ...como se cuenta el dinero... ...un siglo tardaría... ...en contar cuanto te quiero. Si la belleza natural... ...tuviera una representación personificada... ...estoy seguro... ...que estoy ante ella. Si tus ojos fueran luceros... ...y tus labios fueran del mar... ...que paisaje tan bonito... ...para poder activar. Quisiera ser la canción... ...que a ti te gusta más... ...para poder estar en tus labios... ...una eternidad. Puedes quedarte con tu corazón... ...pero devuélveme la vida a besos. Si la belleza fuera segundos... ...tú... ...seas 24 horas. Si prometí no olvidarte... ...mi promesa cumpliré. Si la promesa fue quererte... ...hasta la muerte lo haré. Mi casa... ...es lo menos parecido a un palacio... ...pero vos... ...vos eres lo más parecido a una princesa. Quisiera ser pajarito con patitas de algodón... ...para posarme en tu pecho... ...y robarme tu corazón. Mi amor... ...cuando te enfermas de los ojos... ...vas a un oftalmólogo... ...o a una pollería. Espero que estas frases les hayan servido... ...pero antes... ...como regalo a San Valentín... ...quería regalarles un pequeño pulgar... ...de mi expresión. Espero... ...buenas noches mucho gusto... ...eras... ...una chica más. Después de cinco minutos... ...ya eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme... ...algo dentro se sirvió. En tus ojos ese atarde... ...me olvidaba... ...del reloj. Bueno... ...creo que eso es todo por hoy. Yo soy Doctor Corazón... ...y yo me despido. Adiós. Ajá...